¿Qué me llaman la ronca? Si es mi voz natural Naturalmente canto Porque me hacen cantar Sé que hay algo en mi sombra Que no puedo explicar Cuando todos me nombran Es por bien o por mal Y con toda la gente Soy lo mismo de igual Siempre llego en mi mente Alma, vida y cantar Y es culpable esa gente Si la ronca es primero Que la quiera el obrero Ministro y presidente Que la quiera el obrero Ministro y presidente Que me llaman la ronca Yo les voy a enseñar A cantar con el alma Si la voz no da más Que me llaman la ronca Yo les voy a enseñar A cantar con el alma Si la voz no da más A cantar con el alma